Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les quería dar la bienvenida a un nuevo curso que he desarrollado para la plataforma Coders Free, en el cual vamos a construir una API que se conecta a su app y que nos permita poder generar todo tipo de comprobantes electrónicos como facturas, boletas, nota de crédito, nota de débito y guías de remisión. Esta API la vamos a construir con Laravel y con un paquete PHP muy conocido llamado Grinter. Ahora, este no es un curso básico ni intermedio, este es un curso avanzado y para que tú puedas llevar con éxito este curso, necesitas estar familiarizado con ciertos conceptos. El primer concepto que tú debes estar familiarizado es con Laravel. Es muy importante que sepas cómo funciona Laravel. Si no sabes cómo se construyen las rutas, si no sabes cómo funcionan los controladores, los modelos y demás, no vas a poder entender nada de este curso, ya que yo estoy dando por entendido que tú ya has trabajado con Laravel en algún momento. También es ideal que estés familiarizado con las APIs. Sepas cuál es la diferencia entre construir una aplicación web y una aplicación API. Otra cosa que debes estar bastante familiarizado es trabajar con la programación orientada a objetos, ya que la forma en la que está estructurado el código es netamente con programación orientada a objetos. De no estar familiarizado con estos conceptos, yo te recomiendo que primero lleves alguno de los cursos que yo ya tengo, ya sea en mi canal de YouTube o en mi sitio web. En el canal de YouTube tengo, por ejemplo, un curso de Laravel, también tengo un curso de programación orientada a objetos y en el caso de APIs, tengo un curso en mi sitio web. Más o menos quiero enseñarte cómo funciona esta API, para lo cual estoy haciendo pruebas con Postman para consumir todo lo que hemos construido. En el curso veremos cómo realizar autenticación vía JSON Web Token. Podemos registrarnos, podemos iniciar sesión. Para iniciar sesión tenemos que hacer una petición a una determinada ruta con la información de email y contraseña. Este, luego hacemos la petición y la API me va a retornar un Access Token. Un Access Token con una inspiración de, en este caso le he puesto 10 horas. Este token yo tengo que utilizarlo para autenticarme en todo momento, ya sea para saber las compañías que me pertenecen. Simplemente me dirijo aquí, hago una petición de tipo GET a esta ruta, me identifico con el token y hago la petición y podría recuperar todas las empresas que tengo registrado a mi nombre. Ya sea para buscar una determinada empresa, por ejemplo, acá también tengo la empresa en cuestión, me he identificado, puedo averiguar sobre esta empresa o para emitir comprobantes electrónicos. Por ejemplo, en este caso yo voy a emitir un determinado comprobante electrónico. ¿Qué va a ser de una factura? Me voy a dirigir por acá, ya me encuentro logueado o autenticado con el token, simplemente me voy a body y tengo que mandarle la información correspondiente a la factura. Sobre estos conceptos ya la vamos a ver en el curso. Por ejemplo, le mando sobre el tipo de documento, 01 significa factura, tipo de operación, esta significa venta interna, todo esto lo sacamos de las tablas de SUNAT, le mando información como serie, correlativa, fecha de emisión, forma de pago, tipo de moneda, los ítems que quiero que aparezca en la factura y simplemente le doy en enviar. Cuando le doy en enviar, lo que ocurre o lo que va a responder mi API es el XML de la factura, este es el XML que se ha generado, es un XML firmado, un hash y la respuesta de SUNAT. En este caso, la respuesta de SUNAT indica que se ha enviado correctamente, esto no necesariamente va a ser true, puede ser falso en el caso de que le mandes mal los parámetros. Me ha mandado su respuesta en zip, cdrzip y en textos también. Me dice que el código es cero y la descripción es que la factura número F001 ha sido aceptada. Puede que no queramos mandarlo, simplemente queramos generar el XML, también lo podemos hacer, simplemente apuntamos a una ruta diferente, le mandamos los datos de la factura y le damos en enviar, me genera todo esto, acá lo tenemos, como vemos solo me genera el XML, pero no lo ha enviado a SUNAT, o puede que queramos la representación impresa. De igual manera me auténtico, pero ahora mando a la siguiente URL, PDF. Mando los datos de la factura, le doy a enviar y me retorno en un HTML. ¿Por qué un HTML? Porque es la representación impresa de la factura. Lo mismo va a ocurrir para cada uno de los otros documentos, ya sea para las guías de remisión, para las notas de crédito, notas de débito. Esto es lo que vamos a ver en el curso y como mencioné, no es un curso básico, no es un curso intermedio, es un curso avanzado. Es muy importante que estés familiarizado con todos los conceptos que mencioné en el primer capítulo, si no, no vas a entender absolutamente nada del curso. Dicho esto, si te interesaría llevar el curso, el link del curso te lo estaré dejando en la descripción del video. Sin más me despido y nos vemos en un próximo capítulo.